Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Me encuentro solo el día de hoy, pero... o sea, no, por ahora, por ahora. El programa de hoy es un programa especial, lleno de sorpresas. Invito a Pérez Lloma, al más grande de las perillas, a unirse al panel de conversación. Bienvenido, Pérez Lloma. Hola, buenos días, Luquete. ¿Cómo va la mañana? ¿Qué tal? Bien. Oye, te cuento, muchas gracias por el apaño, siempre en el corazón. El día de hoy es un día especial porque vamos a regalar dobles, vamos a tener hartos regalos. ¿Ah, sí? Tenemos regalos. ¿Cómo estáis, Sucias? Sí. Oh, llegó Sucias. Llegó la fiesta. Llegó la fiesta. Tenemos entradas para Feria Pulsar. ¿Qué te parece? ¿Qué, qué, 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 qué... Eso es lo que estaba buscando justo ahora en Internet, pero tenemos entradas para Feria Pulsar. ¿Cuántas entradas le damos? Tenemos... ¿Dos dobles? Tenemos... ¿Dos dobles? No, tres entradas dobles, que son tres para el viernes y tres para el domingo, ¿no? Dos entradas dobles. Dos para el viernes y dos para el domingo. Vamos a revisar quién toca el viernes, este tinca. Viernes 24. ¿Cuál es el HT? No conozco nada, pero vamos... Partamos de... ¿Se conoce? No, no, ahora sí, ahora sí, ahora sí. La Moral Distraída... Oh... La Moral Distraída. Tronic. Protistas. Es hoy día. Jimmy Nelson. Bueno. Mi favorito. Consuelo Schuster. Estoy leyendo lo que conozco, pero ahora sí. Neo Angostini. Cactus. Ah, Cactus Música presenta a Tiago Lira. Bueno, hay una parrilla programática increíble, encabezada por La Moral Distraída y Tronic y Protistas. Tronic toca a las siete. Hoy día vamos a regalar entradas, las pueden pasar a buscar hasta las cuatro. Imagínense. Entonces, si quieren ganar entradas, pueden participar en el Cariñitos más fuerte. Porque hoy día es un día de cariñitos. El día es con cariñitos. El sábado estaban anti-yux, así que se fueron rapidito. Pero el domingo te cuento que va a estar Santa Feria cerrando y además va a estar Niña Tormenta. Así que un saludo bien grande para la Tiare. Va a estar la Tiare tocando el domingo y vamos a regalar entradas para el domingo. Entonces, si es que quieren, perfectamente... Podríamos poner una canción de la Tiare en la tanda. Escuchemos el full álbum de Niña Tormenta ahora, que lo sacó hace poquito. ¿En serio? Lo lanzó hace dos días. No, como hace una semana. Leandro Saldía dice, bueno, Luquita empleado de la semana. Pero... Un minuto antes de que eso sí es lo mismo. Duró poco la gloria. Pero lo mismo, soy humilde. Hoy día quería hablar desde el silencio. Porque no te pasa, sociedad, que... A ver, cuéntame. Pueden opinar acá, en el cariñito más fuerte. Cualquier cosa, si es que quieren participar de nuestra conversación. Pero no te pasa que el mejor regaloneo, el mejor joteo de alguna manera, o la mejor manera de terminar una relación, la mejor manera de... Mira, llegó el veneno. La mejor manera de hacer cualquier cosa en términos románticos, o en pareja, es desaparecer. ¿No te parece que el mejor, de repente, tú querís... No sé, te gusta alguien, y tú en vez de estar ahí, oh, no, te vais. Tirás como una bomba de humo, y te vais. Qué bueno que lo aclaraste, porque hasta ese momento... Me costó, me costó explicarlo, porque tampoco lo tenía muy claro. Son ahí como un psicópatas, sí. Sí, tampoco lo tenía muy claro. Pero no, pero ahora entiendo. Te pongo a una bomba de humo, cerrar la puerta, y irte... Con misterio. Un año, irte un año. Con intriga. Con intriga. Pero esas bombas de humo, que igual son potentes. O sea, ¿cómo estáis, Benito Espinosa? Bienvenido al panel de conversación. ¿Cómo estáis, Benito? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estáis, Ignacio? Se nota tanto, Benito, cuando cada cierto tiempo te pegáis una pasada por el Costanera Center. No, estás vieja. No. Una repasadita por el Costanera Center Center. Pero te cacho, porque a todos se nos nota porque tenemos toda la misma ropa siempre. Ah, sí. ¿Cachai? Entonces, cuando uno llega con ropa nueva, resalta de una forma. A la primera, pero no se nota. ¿Pero qué es lo nuevo acá? Los chores. Los chores cortos. Se pillaron, ¿no? Se pillaron, se pillaron. No, esos son los chores casi que he podido usar yo. Con anclas cortitos. Bueno, hoy día se supone que era el capítulo 100. Acá, de hecho, Tío Crow le dice, 100 capítulos locos, qué hermoso, grande cabro. ¿Un capítulo 100 del año? ¿De la temporada? No, no, no. De la temporada, o sea, del año, claro, pero acá el maestro Pérez Lloma nos informa que no es así, que vamos en el 97. Hoy día vamos a celebrar con, regalando cositas, con invitados. ¿Y vienen los invitados del capítulo 100 o al final no? Sí, sí, vienen los invitados del capítulo 100, pero nosotros, pero no hay el capítulo 100. Es el capítulo 100, entonces. Lucas, Benito, es el capítulo 100. Sí, es el capítulo 100. Lo celebramos como el capítulo 100. Oye, la ley de redondeo está vigente, perro. Es verdad. Sí, la eterna mentira. Entonces vamos con el capítulo 100, en el cariñito más fuerte. Y Lucas, quería retomar un poco lo que está diciendo. Lucas está hablando del silencio. Déjame explicarte de nuevo. ¿No te parece que...? A ver, explícame. Chucha. Quiero saber. Que el silencio es una buena herramienta de seducción o de separación. Cuando tú querís estar cerca de alguien, el silencio y irte de a poquito. O cuando te querís separar de alguien, también quedarte callado, el silencio y irte de a poquito. ¿No te parece que es una herramienta hermosa cuando alguien anda hablando mal de ti? Y ni siquiera en las relaciones de pareja. Es que era. En las relaciones amorosas, cuando alguien anda hablando mal de ti. ¿No les parece que lo mejor es tomar silencio y irte de a poquito? Es un hombre muy sutil, Lucas. ¿Ah? Es un hombre de sutilezas, Luquita. Yo soy un hombre de sutilezas, pero me parece una herramienta hermosa. Sí. Que todos deberíamos tener en cuenta. Por ejemplo, cuando los malandras llaman y nos cuentan que están tristes porque dicen Puta, me gusta una niña, me gusta un weón. No estemos callados. Y no, pues dicen, puta, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bomba de humo, cerrar la puerta y irte un año. Eso significa un whatsapp que dice me gustai y ahí la bloqueai. De ahí la bloqueai y desapareció un año y va a dejar a la persona muy confundida. La persona que va a recibir ese mensaje es decir, ¿qué mierda le pasa a tu weón? Ese enfermo. Pero qué wea, ¿qué? Pero tú estás hablando de un principio oriental, Lucas, que es la idea de que si algo lo deseas, déjalo ir. Porque intentar asir las cosas te trae más sufrimiento que tranquilidad. Yo no sé si estoy de acuerdo, yo soy más bien occidental, yo soy del imperialismo, de la colonia, de ir. Estoy hablando de esa bomba de humo que es lo más... De ir y matar 5 millones de niños. No, porque lo estás diciendo. De ir y matar 5 millones de niños. Sí, lo estás diciendo. Te amo. Lo estoy diciendo en negativo. Es posesivo igual. Pero no, lo estoy diciendo en el sentido de que estás hablando... ¿Podemos saber un poquito de la música? Estás hablando desde tu perspectiva, en el fondo. Porque tú estás diciendo tú desaparecer. Pero en el acto de desaparecer, tú lo estás hablando en primera persona, pero básicamente es de soltar, en el fondo, las posibles amarras que te tienen como hacia una persona, hacia un proyecto, hacia una opinión. Igual la estás dejando clara, la declaración de principio viene en el segundo uno, y en el segundo cinco ya no está ahí en la escena. Es bueno, imagínate una película donde el protagonista desaparece a los 10 segundos, pero te tira el conflicto tan heavy que sostiene la película igual. ¿No les parece lindo lo que estoy diciendo? Bueno, imagínate como la... Imagínate como paternidad, tu papá te saluda la primera vez, desaparece y mantiene la tensión toda tu vida. Durante toda la vida, durante toda la película, es exactamente lo mismo. Estoy hablando... Ya, pero si mi papá me hubiera dicho te amo y después se va, yo quedo contento. Ah, se nota, sí. Buena, joder, okey. Me dice te amo. Y después vuelve y te culé. No, no, que no vuelva, que no me culé, no es necesario. No es necesario. Que vino a hablarlo. Papá no es necesario que me culí. No es necesario que me culí. David Godoy en El Cariñito Más Fuerte dice el silencio con tensión es una weá, es una weá, es la más desagrable que existe, lo redacto mal. Pero es de las weás más desagrable que existe, según David Godoy, el silencio con tensión. Ah, sí, pubio. ¿Cuál es el silencio? El silencio con tensión. El silencio incómodo. Es que no es un silencio incómodo si no eres parte de esa escena, pubo. Es que tú... Para que hay un silencio incómodo tienes que haber dos personas. Más que silencio, estoy hablando de irse. Estoy hablando no de silencio, de ausencia. De ausencia. Pero ausencia... Bueno, si tú te separáis. Si tú te separáis de... Pero vamos a controlar el golpecito en la mesa, señores, porque el golpecito en la mesa... No es necesario. No es necesario. Es un programa de radio. En esta casa nos respetamos. Si usted quiere pegar portazos, pégalo en la casa de la abuela. Si quiere golpecito en la mesa, pégalo en la casa de su otra abuela. En esta casa nos respetamos. Y dice, ¿y sabés qué? Te comís la cazuela. Te comís la cazuela. Te comís la cazuela. El veno llegó con chores, comiendo galletas, y te mandó a la casa de la abuela. La mamá de mi abuela, ¿cómo se llama? Mi bisabuela. Mi bisabuela. Me trataba así, bueno. ¿Qué te decía? Era una vieja escuela, bueno. Era chapada a la antigua, pero a la antigua. Y yo pensé que así se iba a cumplir. O sea, era una vieja miserable. Imagínate, vieja, vieja. Murió a los 99, ni siquiera llevó a los 100. ¡Venga, venga! Ni siquiera llevó a los 100. No era tan mala como para decir, la mala hierba nunca muere. No, se murió. Se murió. No era tan mala tampoco. Pero yo me acuerdo que mi mamá me iba a dejar los fines de semana para allá cuando tenía cosas que hacer. Cosas que hacer. Acá la abuela. Cosas que hacer. Bueno, así le dicen ahora a querer carretear un fin de semana. Y me acuerdo que yo con Arca y mi abuela tratándome con ese tono, con ese tono de mierda. Y yo así. Bueno, y metiéndome la comida, igual, puta la weá. Es como, loco. Esa weá es muy antigua. Tú crees que los papás ahora andan haciendo esa weá a los hijos de como, weá, te lo vaya a comer todo. Ahora los papás, weán, esos papás como recién titulados, ganando buena plata. Tú crees que el weán ande diciendo, weán, cómetela, weá. Es como si el pendejo no quiere, lo botamos a la basura, weán. Somos millennials. Porque somos millennials, weán. Qué weá. Oye, si yo tampoco tengo hambre. Ahora nosotros escuchamos... ¿Por qué me voy a obligar a ti si yo tampoco tengo hambre? Esa es la actitud de los papás ahora. Pero antes, ¿se acuerdan? No sé si ustedes vivieron en el chaval. Es que yo no vivía eso. A mí me gusta la gente como que están cerradas de mente como que no pueden aceptar que los hijos se crien de una forma que no implique violencia. Ojo a que hay gente crío. Que los críos. Ojo a que hay gente crío. No quiero... Que hoy día estoy reparando. Estoy reparando los golpecitos en la mesa. Estoy reparando los críos. Oye, ¿sabés qué? Mira... Si hay que ver... De reparos no se vive, weón. De reparos no se vive. Si queriste el prepotente reparando en todo, cosa tuya. Yo estoy acá tranquilo con mi chor. Y si quiero hablar de los críos, hablo de los críos. Estoy en mi país. Estamos intentando hacer alguna huella. Weón, estoy en mi país. Estoy en mi país. Y harto que me costó volver. Harto que me costó volver a mi país, weón. Esta chaqueta con patas, weón. Esta cuerina con patas me está hueando. Eso. La cuerina con patas, weón. A mí me gusta la gente que no puede aceptar que los hijos ahora se críen de una forma que no implica sacarle la chucha. Y pueden decir, con esta herramienta mi mamá me arreglaba todo y con un palo de cocina, así como... Claro, como si fuera un valor eso, weón. Claro, claro, claro. Porque se lo vivieron un poco. Claro, de un chanquedazo, me lineaban todos los chakras y más bien de lo que salí. Y es muy bueno que el estándar mínimo es... Y no estoy traumado. Y no estoy traumado. A veces no ando traumado, no ando con guas de los derechos, no sé qué. Si oye, si es un buen chanchazo la regla a la muellera cualquiera. Esa actitud me gusta porque yo creo, y personalmente creo que también hay una suerte de reticencia al cambio porque es un poco lo que pasa cuando alguien dice, weón, yo trabajé 20 años, weón. Haciendo grande este país, weón. Y ahora vienen a pedir todo gratis. A mí no me regaló nadie nada. Como esa actitud es como lo pasé mal, quiero que el otro también lo pase mal. Porque es la forma de que se mantenga la... Es una forma de igualdad. ¿Cachai? Si a ti te tocó mal, o sea, si a mí me... Yo te lo pasé mal, tú también lo pasas mal y estamos en una suerte de empate, en una paz social en que todos lo pasamos igual de mal. Y es muy raro esa weón, weón. Y me molesta la posibilidad de que no sea así. Sí, pero a mí me... Te lo prometo que me obsesiona porque pasa en todo orden de cosas, en todo orden de cosas, ¿cachai? Es como la actitud de la micro. Un weón no paga al frente tuyo. Y decís, oye, weón, ¿sabes qué? Oye, yo ando pagando, weón. Y este weón no paga, weón. Anda sentado, weón, no es igual que yo. Como que, está bien, obviamente hay una rabia, pero ¿por qué también? ¿Sabes qué, weón? Si no tenía plata, o sea, tú me tomas el día, así que... Que no pague. Yo pude pagar esta vez. Por último le pongo un chancletazo. ¿Cachai? Por último le tiré ahí. Por último. Pero ya esa gente, esa forma chapada antigua de la vida, yo creo que ya no quedan de eso. ¿Tú crees que no? O sea, que en un par. Es que cuando ya... ¡Que un par! Cuando ya vaste ya al ejemplo de la micro, ahí sí, weón. No, ese es otro. Ese es el más común. Pero gente así, puta torturadora con gente que quiere, weón. Si al final es eso. Es como, ¿por qué estoy torturando a un niño a comer una weón que no quiere comer, weón? ¿Cuál era la lógica ahí? Me acuerdo que mi abuela era pobre, weón. Entonces, yo creo que de verdad era... Weón, loco, esta weón me costó tanto y no tengo más. No tengo para comprar de nuevo esta misma mierda, weón. Y me demoré harto rato en cocinar esta weón. Y te la comí. Yo creo que esa era la actitud. Yo también creo que va por ahí porque igual uno habla esto desde la comodidad de tener mucha... De la comodidad material, es verdad. De la figura de estos dos papás, weón, recién titulados, weón, ganando cualquier plato, unos ingenieros en minas, pero que igual tiene tiempo. Y la otra se dedica a... ¿Qué hace? Recién titulada de... Es psicóloga. Corta. Es psicóloga, weón, pero weón sale a las 7 de la pega y este otro weón sale incluso a las 5 de la pega. Y los dos weones van a la reunión de apoderados, los dos. Los dos weones están atentos y los dos weones participan. ¡Oh! Qué paja de su volumen. Participan. Weón participa en ese puta weón y ya no son las viejas culiadas las que participan en la reunión de apoderados, los lateros. Ahora un weón de camisa de 28 años que está preocupado de la infraestructura del colegio y del consejo curso. Y está preocupado de verdad y está diciendo puta, yo creo que... Y después llega a la casa y dice weón, conocimos a la mamá, no sé qué, chucha. Me carga eso. Muy buena onda. Los weones preocupados y todo buena onda. ¿A ti no te gusta tanto la buena onda, entonces? No. ¿Te gusta más la distancia? No sé más de distancia. La misma distancia de la que hablabas antes. La misma distancia. No, pero es que ahí ya nos fuimos para otro tema. Nos fuimos para otro tema. Quizás, Luca, tú solo estás volviendo al origen. Oye, mira, acá Francisca Contreras dice uff, yo fui niña golpeada de los 90. Siento que tendré chipe libre para uno o dos traumas. Hey, ¿veí? Heavy. Heavy, weón. Con el reloj, weón. Hoy, de pronto llegó Villauta. Heavy, weón. Oye, ahora no se puede decir una palabra en inglés, weón. Si llega Villauta. La cagó de decir una palabra en inglés y se sienta Villauta al lado del tiro, weón. ¿No necesitas permiso, chiquillo? Mira, yo no quiero que la gente lo pase mal, pero creo que hay circunstancias que hacen valorar las cosas y creo que valorarse estas cosas sí es necesario. Es una apología al sacrificio que no creo que esté todo mal, aunque claramente hay manera y maneras de hacerlo. Gente defende de los golpes, ¿eh? Ese es el payasín. Ese es el payasín. No, payasín es hater de libro. Sí, hater de libro. Es hater de manual. Lo tengo cachado. El otro día cuando hablamos del GTNM para el payasín estaba furioso. El hater de libro, el hater 4-4-2, dos defensas, dos laterales, dos en el mediocampo, dos volantes, dos delanteros, uno bien grande y guatón. Listo. Listo. Cuando no hay pasado hambre, así es re fácil, po. Eso es lo que te decía. Eso es lo que está... Así que es re fácil no pegar a los hijos. Así es re fácil. Mi abuelo, tío Cruter, mi abuelo decía en mis tiempos feliz recibí harta saca de chucha y yo feliz. Así que cállate. Bueno, no eres mi abuelo, eres el portero de la empresa. Oye, pero es verdad que mi abuela también, mi abuela crió ocho o nueve niños sola porque mi abuelo murió joven y cuando me cuentan historias de mi abuela, claro, porque era una señora que gritaba todo el día y un poco tenía estos métodos más violentos en los cuales no había espacio al diálogo de decir, hijo, a ver, cuéntame, entiendo que tú eras un ser humano con voluntad, tenía un palo con un trozo de cuero, ¿cachai? Claro, el miedo más rápido. Ah, tenía una herramienta. Tenía una herramienta porque necesitaba rango, rapidez, golpes certeros. Pero en serio, me decía, y todo mi tío un poco con Isidane lo vi, me decía, puta, nos portamos tan mal, éramos nueve, era una mujer sola que trabajaba y además, ¿cachai? Era una señora que lo estaba pasando mal y que estaba en un contexto en verdad de dificultad, como que no daba espacio, así como, mi hijita, cuéntame, mira, te va a pasar este libro de inteligencia emocional porque tú eres hermosa, tú eres hermosa, nunca que nadie, no, era con, con huascazo, entonces, quizás también uno habla de esto de Parque Bustamante también, conmigo, con su chopito. Hay pocos huascazos en Parque Bustamante. Hay pocos huascazos en Parque Bustamante. Cada es menos. Cada es menos. Y se echa de menos, ¿eh? Se echa de menos, sí. Igual quedan algunos huascazos porque hay viejitos que conviven estos hipster con ancianos. Con ancianos. Qué divertido cómo les van quitando los espacios a los viejos. Los viejos ya no tienen choperillas, po. No, po. Las choperillas de los viejos ahora están... No hay espacio para ser viejos. Qué fuerte, ¿eh? Los retiros, po, amigo. ¿Qué es los retiros? ¿Las casas de retiro? No, pero eso es como cárceles, po. No sé, bien contento mi abuelo. Hace cuatro años él me ha quedado bien contento. Lo vi bien, güey. No me atreve ni a saludarlo. Lo vi tan contento que lo vi de la ventana y dije, ahí está ya. Está bien. Está tranquilo jugando ajedrez vestido blanco. Hoy vamos a regalar entradas para Feria Pulsar del día de hoy, el evento del día de hoy y del domingo porque el sábado se agotaron, se fueron rapidito porque parece que era un día potente pero los días que quedan vamos a tener, tenemos ya dos entradas dobles para el viernes, hoy y el domingo. Las vamos a regalar si es que alguno está interesado puede revisar en feriapulsar.cl los artistas y revisar qué día quieren ir y participar. Si es que quieren nomás, pueden llamarnos y pedir entrada o como quieran. Vamos a tener invitados también y vamos a escuchar ahora la primera canción. El viernes está Radio GDTool. El viernes está Radio GDTool que es hoy día. Y los chanchos. Parte a las once de la mañana. ¿En serio? Telonea chancho, Radio GDTool. Y después con Tool. Sí. Pero son tributos. No, no, los de verdad. O sea, son los chanchos de verdad. Y el domingo está Luciel. Sí, pero chanchos más temprano. Espera, espera, esto es Feria Pulsar. Sí. Va a estar Radio GDTool. Y Tool, hoy día. Bueno. Telonea los chanchos. Vamos a escuchar, vamos a escuchar, qué bueno que te lo querí estar todo rato. Me lo querí estar todo rato viendo tu cara. Pero mi ignorancia musical, ¿qué brillo? Mi ignorancia musical es tal que... Tool, Tool. Me imagino que tributo. No, 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 tuve que aclarar porque mi ignorancia musical es tal que en verdad pensé que puede ser. Es que podría ser como si dicen Feria Pulsar. Pero, ¿qué es Feria Pulsar? Feria Pulsar, puta, en verdad yo no sé. Es como, yo, el ejemplo Feria Pulsar para mí es como la palusa, ¿o no? ¿Tú sabes bien qué es Feria Pulsar? Es como un concierto donde andan en polera. No, es el evento de la música, es el momento como de encuentro entre todos los que están metidos en la industria donde se pueden, en el fondo, aparte de compartir ideas, claro, van a estar presentes los sellos, mostrarles nueva música, se hacen polera también, por cierto, que es parte del merch, y se hacen varios conversatorios dentro de la feria, así que es bien interesante. Es con conversatorios, es con conversatorios, ya saben, ya en café. ¿Qué es con conversatorios? Me cargan los conversatorios. Ahí, ahí, ahí. Cafécito, ustedes hablan ahí. Ahí, ahí, listo. ¿Pero por qué no te gustan los conversatorios? Encuentro que son una lata, güey, siempre. Siempre, siempre, siempre. No hay nada peor para ir a una película y encontrarme con un conversatorio al final. Oh, bueno, a mí me gusta mucho eso. Me cargan, no puedo escapar. Pero a ti no te dan ganas de saber, si una película te gustó, no te dan ganas de saber la opinión del güey que la hizo. Es que es el problema, me dan ganas, pero siempre hay más güeyones que preguntan obviedades. Sí, sí, es verdad. Siempre hay más güeyones que levantan la mano y preguntan, güey, ¿qué es loco? ¿Ya dijo? No te pasa que las güeyas que pregunta la gente siempre tienen que ver algo con ellos, güey. Sí, sí, siempre. Son güeyones demasiado egocéntricos. Es como, a mí me pasó, el año pasado yo tuve un rollo muy parecido, güey, y por eso me sentí identificado y empiezan a hablar de eso. Sí. ¿Por qué, güeyón? Bueno, como el güeyón que... Siempre lo relacionan algo de ellos, güey. En la isla de los pingüinos, un güeyón que tomó el tiempo de las preguntas y habló todo el rato y habló de todo como lo que estaban haciendo en la facultad. Y dijo, y por eso creo que son buenas estas películas, porque incentivan a los compas. Y duró, güeyón. Y eso fue el conversatorio, porque había tan poco tiempo el güeyón hizo tres preguntas y después empezó a dar su rollo sobre... Ni siquiera me acuerdo bien de la güeyón y se acabó el conversatorio. Fue terrible esa güeyón, es verdad. La gente egocéntrica en el público de los conversatorios. Hay tocatas, pueden ir a eso. Una tocata con conversatorio. Qué buena que es una tocata punky y termina y después empiezan los güeyones. Bueno, la verdad es que... Las tocatas punky son conversatorios, son conversatorios pero el vocalista. De canción y canción de dos minutos vienen diez de texto. Sí, güey, sí. Bueno, una vez Fabi era briseño y hablaba caletado. Claro, él hace tocar en un conversatorio. Pero las personales, pues lo hace, no, pues lo hace tocan... No, igual hable. Sí, me contaron que, bueno, no sé si siempre en verdad. Pero tal vez la que vi me era larga. Era un conversatorio... Yo hubiera cobrado más si fuera el briseño. Sí, doble. Yo con ese conversatorio el doble. La guay costaba cinco. Y regalaba una libretita con un lápiz y así no tomaba apuntes. Vamos a escuchar Queen. I want to... eh... break free. Buena canción. Muy buena canción. Me encanta. Un gráfico. Mira, mira, mira. Mira cómo parte. Cáchate. A ver, a ver, mira, parte arriba, mira. Parte lo más arriba posible. A ver. No, el productor le dijo Freddy, vos, parte la arriba. Freddy, Freddy, up. Lo estáis haciendo mal, Freddy, más arriba. Up. Dale, tírala para arriba, Freddy. Más. Y Freddy dice, vos, pero qué, pero qué. Y de repente se le ocurrió a esta. Grande, Freddy. Ay, me gusta mucho. Y no me... No le he dado ni una señal de eso porque igual vivo en la casa. No puedo. Ay, me gusta mucho. Es como un... A ver, a ver. No, pero está bueno porque es como... Quiero comenzar. Mira acá. Me da una señal de eso porque igual vivo en la casa. No puedo. No, no se escucha. No se escucha. O le estáis subiendo la pista de audio. No, no. 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 ¿Cómo están? Aquí un malandro encubierto que siempre lo escucha, pero es la piola porque estoy de la pequita triple siempre desde temprano. Así que ahí me ha río bártanme a ustedes y lo paso viendo si no lo escucho en los podcasts del volante creativo. Ya, mi problema es bien raro. Es amoroso. Lo que pasa es que yo vivo con mi hermano y no sobraba una pieza porque ese fue un hueón con el que vivíamos. Después buscamos arriendo y nadie llegaba hasta que un día llegó una mina. Pero no, es que la mina. Así, una mina bonita, buen. Yo tengo cinco años más que ella. Entonces trabajamos. Y puta, la vi un día, nos juntamos, le mostré la casa, se cagó la risa y se quedó en la casa. Ya lleva tres semanas ahí. Y obviamente con mi hermano vimos que era rico y todo, ya es bacán, ¿cachai? Entonces la cabra ya vive ahí, se ha portado bien, puta, limpiecita, la guan, la guan, siempre nos tiene dinero de la casa, nos motivó a ser más ordenados con nosotros los hueoles. Entonces nos hemos llegado a rebir en la convivencia, pero, ahora último, ha contado, a mí me ha gustado desde que la pipo, pero, ahora último, ha contado de que se fue de la casa del ex que terminó hace un mes, por eso buscó arriendo en cualquier parte y le gustó, vio en varios lados y le gustó en la casa de nosotros porque dijo que yo le caí en gracia, así como que, que soy simpático, chistoso. Entonces, puta, se quedó ahí, pero ya, me gusta mucho, y no le he dado ni una señal de eso porque igual vive en la casa, no puedo ser jote o como soy yo siempre con las minas porque igual me da lo mismo porque no, si no pasa nada, no las veo, pero igual esta mina es súper simpática, buena onda, buena tela, ¿cachai? Y está ahí, no quiero tampoco incomodarla, pero, pues igual me da. Y yo cacho que este fin de semana es decisivo porque nos vamos a querer ir a la casa los dos, mi hermano se va y no sé qué pueda pasar. Pero, puta, no sé, cabro, ¿qué piensan ustedes de esta historia? Así que ojalá me puedan ayudar, porfa, y un consejito para darle en conciencia, en cuenta a ver qué pasa, pero, uy, ojalá que pase porque, y yo le doy un besito y me enamoro, pero, no sé, y, 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 a mí me gusta que de verdad no se haya puesto jote porque de verdad es que paja está viviendo, arrancarte de tu ex así porque ya terminaste un pastelito y llegar a vivir con dos hueones y te empiezan a jotear. y el hermano mencionó. Me gusta ya, que bueno, que bueno que, 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 que tomaste esa decisión y ese camino. No sé cómo hacerlo, Juan, es complicadísimo. Yo sé, que se vaya a la casa, yo no tengo, que se vaya a la casa y se juntan después y tampoco se va a ir a otro país, Juan. Sí, es verdad, la verdad, yo también haría eso. Que lo pasen bien en la casa porque es muy violento en la casa. Es que en una de esas ella también quiere, pues tampoco es como que va a ser como 100%, pero ¿cómo lo haces, Juan? Perdón, yo nunca me meto cuando ustedes dan consejos, pero acá tengo una pregunta y hay algo que salta como al tiro a la vista. ¿Y qué pasa con el hermano? Porque nunca dijo nada. ¿Qué pasa si el hermano también le gusta a esta chica? Lo más probable. ¿Y cuál va a ser la buena convivencia que tiene? ¿A dónde va a quedar? A la mierda. Esta sitcom se puede ir a la mierda. Por eso, en el capítulo 2. En el capítulo 2 la voy a hacer. El piloto está todo y en el capítulo 2 se va a la chucha. O quizás lo que podría pasar ahora más que al consumar algo es un encuentro más bien romántico, un poco, es que yo les quería preguntar esto y también va para DJ Pereyoma y todos los que están escuchándolo y nos están compartiendo en el hashtag cariñito más fuerte. Yo creo, personalmente, creo que la época de, y lo digo con toda responsabilidad, el sexo y los encuentros más íntimos en la primera cita, en el primer encuentro, en el primer, ya están fuera. Están, como se diría, ¿cómo están fuera? Están out. ¿Pero qué viejo estoy hablando? Estoy hablando ¿Qué planeta vivir? Están out. Están out. Y déjame terminar. Déjame terminar. Oye, 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 los dos que parece que sacaron el mantel de la casa para vestir su idea, los dos andan con el mantelito de la casa, me van a dejar hablar a mí, me van a dejar hablar a mí. No te voy a decir nada. La gente, ya no culé en la primera cita y están puestos con manteles. Es que si le ponía esa voz, si le ponía esa voz facilista, si le ponía esa voz facilista, si le ponía esa voz facilista, no, si le ponía esa voz, orden, 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 no, disculpe, porque van a dejar terminar porque ya se acabaron el par de fascistas de la tontera. A mí me parece súper facho que pensí que la gente no culera. Estoy diciendo, decir algo está out es súper facho. Parece que los progres tontitos, porque acá el progre que repite como loro, acá yo veo dos loros del frente amplio. Mira, y los deje calladitos. Tate, tate, listo, habla acá. El vero se está guardando la mierda que te quiere escupir. Te estoy preparando el gargajo. El gargajo. Te vaya a comer un gargajo con miga. El gargajo pegajoso con miga. El gargajo con azúcar. El chip choc gargajo. Gargajo especial chip choc. Especial chip choc. La guay te va a llegar en la cara y te va a alergia. Qué asco. Gargajo con alergia te va a dar. Choco chip choc. Choco chip choc. No, esto se llama chip choc. Esto se llama chip choc. ¿Qué dice? Es humorista para hacer mal el chip chip choc. ¿Qué va a ser? Chip choc. Especial dudor al chip choc. Ojo acá, a chip choc le fue bien en viña pero después se puso a jalar y cagó. cagó. Y terminó escupiéndole a la gente en la calle. No después dos meses, después de bajar del ver el camarín. Pero sé que, mira, chip choc, chip choc se puede equivocar mucho en su carrera pero chip choc siempre culió en la primera cita. Siempre. Siempre. Me dejan terminar. Siempre. Me dejan terminar. Está out. Y no lo digo por una cuestión de conservador. Digo que pareciera, yo estoy percibiendo en mi ambiente de que ya las cosas no están tan ajetreadas y de hecho está más valorado no por una cuestión moral como ustedes podrían creer que no pueden reflexionar más allá. Está menos valorado. La gente está disfrutando más. El relajo porque antes la presión del sexo en la primera cita y eso la gente no tapa eso. ¿Qué clase de teleserie estáis viviendo? Pinosa, Luca. Se da. Se da. Pero no podéis decirle estoy con los tres tachuelas acá. Estoy con los tres tachuelas. No, lo que pasa es que es que es que es un que con la primera cita porque eso está out. ¿No te parece? Lo que pasa es que estoy con el tachuelas grande, estoy con el tachuelas chico y con el amigo que viene este hombre que tiene la inteligencia emocional de un tarro pintura vacío, vacío. Este hombre que tiene la inteligencia emocional de los audífonos tirados un pinturita. Este hombre no se da cuenta que eso está pasando en su entorno no porque esté out culiar la primera cita sino porque está ya envejeciendo y la gente cuando envejece se cuida un poquito más y dice como no, espera, espera, espera. Yo creo que se cuida menos la gente cuando envejece más. Tú una vez me dijiste a esta altura mira, póngase de acuerdo y después me atacan. Estamos en un bar, estamos en un bar. No, estamos en eso. Ponte los audífonos, güey. Ponte los audífonos, güey. Deben ser los hermanos curiosos con chocomadres. Ponte los audífonos, güey. Ponte los audífonos, ponte los audífonos, güey. Ponte ya, lo quita. Un hueoncito se sacó un hueoncito. Se ha vuelto cada vez más uno de sus entrevistados en el frente. Sí, uuuh. ¿Sabes qué perellona? ¿Sabes qué perellona? Mira, a mí he trabajado 21 años. Nadie me ha regalado nada. Vengo del sector de los pescados. Allá en el sur. Cache que... Tiene pies rubios. O sea, tiene sus... Los peros, sus patas son rubios. Sí, sé. Están quemados. Alguien con un... Con un soplete. Yo mismo. Con un soplete. No, es que yo era de este color cuando chico. Y me fui oscureciendo. La mentira es Chile. La mentira es Chile. Ya bueno, ya bueno. Entonces los tachuelitos ¿qué están hablando? Estábamos los tres. ¿Estaba el tachuela grande? Estábamos los tres en un bar hablando con una amiga y una amiga dice oh, güey, me agarré. Ustedes se van a acordar. Dice, güey, me agarré a este güey. Y nosotros, ¿qué es ese güey? Y nos cagamos de la risa porque era un güey muy ridículo y la guayamos un rato. Y dije, oye, ¿pero culiaron? Y dijo, no, no, no culiamos. Solo agarramos. Y tú dijiste, a esta altura la guay rara solo agarrarse a alguien. Como... Qué río. Me acuerdo perfectamente que llegué hasta esa conclusión y me pareció súper... Como, solo agarraste. Oye, ni me acuerdo, no me acuerdo. Y me dijo, bueno, estábamos raja curados. Es que la galaña persona también. Sí, sí, estábamos raja curados como pico curados y agarramos. Y fue como... Estaban como pico curados. Y solo agarraron. Solo te voy a decir que trabajes con él. Ahora. Y ya está ahora mismo. ¡Oh, qué fuerte! Le doy la mano todos los días. O al menos cuatro días. Cuatro días en la semana. Y mano a brazo, ¿eh? Mano a brazo, es buena. O sea, a brazo. Pero, bueno, a mí me sorprendió que estar curado como pico decía, oye, bueno, estábamos mal, bueno, me caí, bueno, agarramos. ¿Y qué, bueno? Eso para mí ya no es un error. Como para mí dar un beso y decir, oh, la cagué. ¿Qué, qué, un beso? ¿Qué, bueno, a esta altura? Disculpa, bueno, porque tú me estás mirando con asco y yo sé porque he tenido una actitud de que quizás eso te puede parecer un poco out. Es que no, yo no me siguieron. No, pero es que es obvio que... No, es que me rindo, no me siguieron, chicos. Es que eso sea en lo que ya con la persona hasta que le caché la bibliografía. O sea, hasta que el papel de antecedente. Claro, no, hasta que te hubiera ensayo el principito. Antes de eso, antes de eso, no, porque quería saber cómo es como persona. No, es que me están tratando como una caricatura, señores. Yo dije, yo dije, lo vuelvo a repetir, que siento que está out. Eso. Que siento que ya... Pero lo pronunciaste como un chiste de... La cagó. No, pero... Chicos, está out. Está, chicos, está out. Out. No, chicos, está out. Lo que está pasando... No, man. Ya no está esa presión, ya no está ese... esa ansiedad. Nunca hubo presión, man. En una cita, la gente no tiene presión. Si tú llegas con una presión... ¿A qué citas vais tú? ¿Dónde pasan esas citas? Porque quiero ir. ¿En Friends? ¿En el bar? ¿En el bar de los chicos? Las citas de verdad son con transpiración, son con tiritones, son con dolor de estómago. ¿Qué citas me estáis hablando? Me estáis hablando de una cita de Ben Stiller en mi novia Poli. Tú puedes decir como... Ay, voy a ir al baño, güey. No, las citas de Socia son con pensar una cuarta para escapar diez minutos antes. Sí. No, en cualquier momento yo mismo me disloco en la rodilla. La cagó. Con un martillo. La cagó. No, pero chicos, en serio, yo siento y ojalá... No me carga el Twitter. No me carga el Twitter. Pero... No me carga el Twitter, pero chicos, yo creo que el sexo en la primera cita, así, encuentro dos cervezas. Christian te pone en jaque. Si Socia no cree que se da, ¿quiere decir que andaba pidiendo y o forzando a tener relaciones? No, no creo que se da. Espero que sea lo primero. No creo que se da. No, estoy diciendo todo lo contrario. Estoy diciendo que si no se da, tú tomas tus cositas, y te vais bien a la chucha. Pero no ando... ¿Cómo me voy a andar forzando? ¡Payaso! Porque parece que los Tachuelas la tienen en Twitter, porque andan en Twitter. ¡Ah, y un payaso! ¡Los Tachuelas llegaron a Twitter! ¡Los Tachuelas llegaron a Twitter! ¡Luca, loca! ¡Búsquete los Tachuelas en Twitter! ¡Deben estar, güey! ¡Oye, que estén! ¡No, que estén! ¡No, coño! ¡No, si tienen! ¡Están peleados! Ahora está como el circo un Tachuelas grande, una cosa así. ¡Es arroba los Tachuelas! ¡Arroba los Tachuelas! ¡Desde la 8 cumpliendo mi vida como chileno, presidente pesado, en La Pintana, ahí votando en La Pintana. ¿Está disfrazado Tachuelas? ¡No, un güey está sin disfraz votando como un güey un ser humano normal! ¡Estoy demasiado maldito! ¡Como si no fuese un Tachuelas! ¡Pero me gusta porque los Tachuelas parece que tienen community manager, lo hacen bien! ¡Lo hacen súper bien! ¡No es Honorate! ¡No es Marcelo! ¡Para nada! ¡No, no! ¡Son güeyes decentes que reclutan, güey! ¡Puestras cosas! ¡Es normal! ¡Autorrobado! ¡Y puras noticias del güey sin disfraz! ¡De hecho, me gustó mucho el contenido digital, la estrategia marketing que está haciendo los Tachuelas. Me parece que... No hay difusión, bueno, anda. No mucho Twitter, sí. ¡Tan con la agencia digital doblado! ¡Pero por eso me gustan! ¡Ah, por eso le está yendo tan bien! ¡Ah, ya está bien! ¡Ahora entiendo, güey! Oye, pero... Oye, pero... Oye, pero... ¿Puede Twitter, Lucas? Que sé que yo estoy sin internet. Sí, por favor. Disculpa, porque... Si me piden que revise los Tachuelas, revisen los Tachuelas. Si me piden que lea Twitter, leo Twitter. ¿Cuál fue el consejo? El... ¡Ah! 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 A mí se me olvidó eso, güey. A mí se me olvidó eso, güey. No, yo... A mí se me olvidó eso, güey. ¿Tú quieres ir ahí? ¿Qué ir ahí? Es que puta, güey. Está difícil. Yo soy un romántico, güey. Discúlpenme, pero soy un romántico. No, si es que siento que hay onda... No, en verdad no. Si no... Si nos llevamos bien y nos vamos a quedar solos, yo he dicho... Oye, güey, este fin de semana ¿qué hay que hacer? El viernes, ¿vamos a tomar una cerveza? ¿O nos tomamos una cerveza en el living? Y si la cerveza en el living se da algo que tú sentís que podría ser una intención de agarrar tomándose una cerveza con el... ¡Qué rico! Si es que sentís que se da... Le decís Oye, tomémonos otra cerveza. Y no hay otra cerveza. Y sentís que hay más. Un beso, güey. ¿O no? Y acostarse. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Un beso, cabrón, en su pieza. A ver... A ver maldita moda. Agarrar y culear en el sillón, güey. No, es con ver maldita moda. Y después que el hermano llegue y se siente cómo estuvo el fin de chicos. Y vos ahí mirándolo, diciendo No tenés idea, concho de tu madre. ¿Culear dónde estáis sentado, güey? ¿Culear dónde estáis sentado, güey? Ebrejía... ¿Culear dónde estáis sentado? Ebrejía la superioridad. ¿Qué es que uno siente enfrente a alguien que está parado o sentado en el lugar donde culeaste? No sé si superioridad, pero... Pero... Pero tranquilidad. Pero tranquilidad, claro. ¿Alguna vez hay culiado en la pieza de alguien que te cae mal? O no con esa persona, con alguien más. Sí, en la mía. Es que todos los fines de semana. Qué bueno. ¡Pum! ¡Boya! Qué raro. El bueno, pero gracias. ¡Boya! Con el lujo un tiempo hueado, con el lujo un gol que culiaba una vez y como que el güey estaba tan entusiasmado que estaba en el ojo y estaba así. ¡Boya! Y luego lo decía toda la semana. Siguiendo de la ducha así. No, pero el güey no puede aguantarlo. Se da la presión. Entonces está en la oficina sacando fotocopia y de repente se acuerda de una teta. ¡Boya! 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 Le pega a la güeya que tiene agua. ¡Boya! ¡Boya! ¿Para qué salga en burbuja? ¡Bum! Se mueve el estanque. ¡Qué bueno que está sexualizado! Igual un poco cuando uno anda en una buena racha sexual, un poco sin tanta caricatura. Esa es la actitud. ¡Te calienta todo! Y cuando estés en buena racha sexual tenés la sensación de que podés cuidarte todo. Sí. Todo. A todo el mundo. Estoy muy de acuerdo. A todo el mundo. Estás como con el ego por las nubes. Te sentís capaz de... Oye. Pero la caída de esa nube... No, Frigio. La caída de la nube de la racha sexual. No hay por qué caer. No hay por qué caer, man. No hay por qué caer. Quién está hablando de caer, man. Pero si es verdad, man. ¿Por qué se mueven tanto? ¡Bullá! Vamos con... Con Fuyi Amiyagi. Y a la vuelta de nuestros invitados. Fuyi Amiyagi. Acá. El la venería más fuerte. El la venería más fuerte. ¡Bullá! Estamos al aire, queridos malandras. El amor más fuerte. Oye, lo estamos leyendo con el hashtag. El cariñito más fuerte. El cariñito más fuerte, señor. El cariñito más fuerte. Gracias por todos sus mensajes. De verdad, los queremos mucho, 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 mucho. Le agradezco todo a la multitud de personas que fue ayer a Comey y Restaurar. Más de 1.200 personas. Y éramos el coliseo grande de Comey y Restaurar. El coliseo, el coliseo. Sí, así que muchas gracias. Espero que hayan disfrutado ese acto cultural de ese hombre que tocaba guitarra. Las mejores canciones de Audioslave. Eddie Vedder, ¿no? Claro, era un remix de Eddie Vedder, Audioslave, música... Vieja escuela, ¿dónde? Vieja escuela. Las ganas de salir, de ponerte tu chaqueta mezclilla, tomarte tu chop, rockearla, golpea a tu señora y fumarte unos cigarros corrientes. Bien, bien. Pa' allá te dio esa música. Qué rico. Chico, le sugiero... Muchísimas gracias a la telónera, Cintia. Ah, ¿está fue la Cintia? Buena, 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 buena. Cintia Gallardo. Sí. Oiga, no, no, quería decirle que... ¿Le Tinca regaló la entrada? Regalé. Me Tinca, pero hasta ahora no he leído en Twitter gente que la esté pidiendo. Ah, no, no, por eso, pero... Pero si es que están interesados en ir a pulsar hoy día viernes y el domingo, pueden participar desde ahora en el cariñito más fuerte. O llamar a no mandar a uno. Hoy día, recuerden, Terreyrio, Hev y Tull. El domingo está... No, pero mira. Los Beatles se lo logra más. El domingo no leímos los artistas. Santa Feria. Bueno. Bueno. Los Bárbara Blade, buenos. Bueno. Oslec, no lo conozco. Bueno. Teach, Kuang, Fang. Chancho en Piedra. Es obvio. Eh, Fernando Milagros. Cuervos del Sur. Bueno. Lina Tormenta. Buenísimo. La más grande. Rey Choclo. Ya, ¿y por qué no decís buenísimo ahí? Rey Choclo. ¿Qué pasó con Rey Choclo? ¿Por qué? ¿Podemos poner Rey Choclo? ¿Escuchemos Rey Choclo? ¿Te apuesto que una banda... ¿Qué toca Rey Choclo? Te parece que... Saltándole la foto, me tinca que... ¿Te apuesto que es Agro Metal? Eh, no, no, ni cagando. Son como los Beastie Boys. ¿Los Rey Choclo estuvieron acá? ¿En serio? Sí, cuando estábamos con los ciclos de Tocata acá. Y tenían... Hay dos bateristas. Y uno es zurdo y uno es derecho. Entonces ponían dos baterías acá. Dos cajas. Buena. ¿Para poder cambiarse la batería? Vamos a buscar Rey Choclo. ¿Estás Mauricio Reolet? ¿Manuel García? ¡Fome! Eh... ¡Chuch! ¿Y eso? ¡Uy! ¿Y eso tan gratuito? A ver, movimiento original. ¿Pero qué pasó a ver con...? ¿Qué pasó con Manuel García? A ver, retengamos antes de escuchar Rey Choclo incluso. ¿Puedís parar la música? Sí, 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 sí. ¿Puedo ir para que se haga cargo esta hueá? ¿Cómo aquí? ¿Qué pasó con Manuel García? Eh, pero yo, te pido un favor, ¿puedís bajar la música y pararla? No, no dije nada. Yo no dije nada. ¿Manuel García, artista queridísimo en este país? No, no dije nada. No, y por nosotros también, güey. ¿También? Pues sí, no dije nada. ¿Dijiste que es fome? No, no dije eso. Manuel García nos ha ayudado mucho. Manuel García, fome. Manuel García, Manuel García me donó un riñón. Pero si no dije... A este cargo lo que... Manuel García me salvó la vida. Yo encuentro que... Me salvó la vida. Mi sangre se estaba envenenando. Y Manuel García me salvó. ¿Tú caché que Manuel García, Víctor Jara en un sueño le dio una canción? ¿En un sueño? Sí. Oye, avisen para qué día quieren la entrada. Sí, mira, tienen que poner... Quiero ir tal día. ¿Quiero ir el viernes o quiero ir el domingo? Al domingo. El domingo yo sugiero ir el domingo porque está Niña Tormente, sería un honor. ¿No está Manuel García, hubo? Fome. ¿Qué te pasa, weón? ¿Qué te pasa con el artista, weón? ¿Qué te pasa? A Manuel García, Víctor Jara le dio una canción en un sueño. ¿Sabían eso? Ni qué canción le dio. Estás más fome. No, una canción. Una que no quiso sacar en ningún disco. Despertó y Víctor Jara le dijo sol, fa, re, re, fa, sol. Ella anotó. ¿Esto es rey choclo? No, esto es rey choclo. Oye, a ver. ¿Esto es rey choclo? ¿Me gustó rey choclo? Esto es rey choclo. ¿Esto es rey choclo? Bueno. Oh, no me esperaba esto. No me esperaba. No me esperaba hasta más para nada. Imaginaba un grupo de cumbia de la peor calaña. Sí, sí, sí. La peor es todo Spotify. No, rey choclo, rey choclo, weón, ya. Está muy bueno rey choclo. ¿Imagina el nombre en inglés? King, King Korn. King Korn. En medio nombre. Sí, pero King Korn, bueno. Ah, es como King Korn. Ah, malo, malo. Rey choclo me gusta mucho más. ¿Usted no me ha llamado? ¿Te ha llamado? ¿Aló? ¿Aló? Uh, pero, uh, pero este niño. No, no. Güey, perdón por todo y pico. Disculpa al güey que llamó, pero ¿qué pasó con este bebé, güey? Uy, pero. Puta, perdón. Es que tú. No, 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 si no, no te estábamos diciendo a ti. Es que el puta no, no. Oye, quiero aclarar que la gente dijo, oye, güey, el Lucas anda curando a las minas, güey. Y es como loco, dije, tuvimos un par de cerveza y veamos si nos podemos dar un beso. Ahora, si eso suena a violación, pido perdón, pues, güey. Pero yo dije, claro, tomémonos una cerveza y veamos qué onda. Tomémonos otra cerveza y yo no sé que si alguien se desmaya tomándose dos cervezas. Si alguien se queda inconsciente. Puta, puta la güey. En mi caso, nadie se ha desmayado y yo no me he desmayado tomándome dos cervezas, güey. Puta, parece que Miguelito se ha desmayado. Pero ese es mi puta, yo no tengo citas con Miguelito, güey. Ya, perdón, nos volvamos. Era aclarar la duda porque me estaban... ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa con ese...? Vamos a bajarle un poco a King Kong, por favor, para escuchar al... A Ray Choclo, güey. Aló. Tengo una historia de contar. A ver, buena, ¿cómo te llamai? Gabriel. Gabriel, ¿dónde te llamai? De el pueblo de Las Condes. El pueblito de Las Condes. Bueno, te ha ido bien. Sí. Me ha ido bien. Bueno, me avergüenzo cómo sacías de ellos. Está bien. Sí. Y como buen niño de Las Condes, tuve la casa sola de Las Condes. La casa de mi papá la tuve sola por una noche. Bueno, en realidad yo viví en la estación central. Pero de papá has divorciado. Mi papá tiene una casa acá en Las Condes. Ya. Y la tuviste solo un fin de semana. Y la hicimos toda la noche. Después de la licenciatura de mi amigo, que salimos de cuarto, nos vinimos para acá. Y puta, nos tiramos un trip. Con otro amigo. Con tres amigos nos tiramos un trip. Y había tres otros más que no se tiraron un trip. Su trip en el living, Piola. Claro, en el living. En la alfombra. Hay un Juan que dijo, es la alfombra. Bueno, en realidad, si me pongo lento, ahí ustedes me apuran. Que hay muchos detalles que van a interesar. No, intentemos contarlo lo más... A invitarlo, sí. Claro. ¿Conocen la canción The Prophet Song de Queen? La verdad que no. Pero la podemos poner. La pongamos, la pongamos. Las mejores canciones de Queen es desconocida, pero es buenísima. ¿Cómo se llama? The Prophet Song, como la canción del profeta. The Prophet. Profeta. The Prophet Song. Sí, es buenísimo. En una parte tiene un coro, o sea, solamente unos coros arreglados por... Bueno. A lo que importa. A lo que vamos. A lo que importa. Hay un BT. La cago. Está bonímetro. Sí, hijo. El timing. A las cinco de la mañana, estamos en el éxtasis esto. Ya saltando, obviamente, sin polera, empujándonos. Chucha. Con toda la mierda, gritando. El LCD. Y mi amigo, patea la muralla, empieza a patear la muralla, y se patea un cable, se lo echa. Y se aporta la luz en la casa. Oh, qué mala huele. Y puta, salgo a dar la luz. O sea, primero, apague la luz como del circuito, porque obviamente era una reacción por la pequeña explosión que hubo ahí. Y puta, vuelvo a dar la luz y no se da. Así que la luz apagada. Y como no tenía nada que hacer, intenté esto tres veces. Y puta, la tercera funcionó. Y volvió la luz. Y nos dimos cuenta que el enchufe estaba roto, pero en realidad la luz había vuelto en toda la casa. Bueno. Y puta, seguimos vacilando hasta que... Uno de mis amigos que se tiró el trip, había tomado mucho copete también. Chucha. Entonces, ese güey se empezó a morir. No conocía tan bien sus límites como nosotros. Vamos a contar la historia. Mi límite es tomarme un trip y cortar la luz de una patada. Sí. Puta. Al tiempo real ese güey está arriba. Sí, al tiempo real ese güey está arriba, y nosotros acá en el living contando la historia. Me siento como un fiscal y hay dos güeyes como dándome una historia. A veces están como excusando. Se ve, se ve, se ve. Y, en definitiva, en definitiva, a mi cabo, mis amigos se van los que no hayan consumido el CD porque ya nosotros estamos cuidando a nuestro amigo, tratando de que durmiera, que vomitara. Nada más fuimos aquí en carretera con un güey que está en el CD. Nada más fuimos aquí. No, pero sabes que vimos el mejor show. Esos güeyes estaban pasándola muy bien. ¿Vos pensáis que lo estaban pasando bien porque está ahí en el CD, po, güey? No, no, no. Estaban riéndose cuando se despidieron. Nosotros no cobramos. Y nosotros no cobramos. Nos cobramos cinco lucas. Bueno, pero... Ahí hicimos un stand-up. ¿Ya? Puta. Puta, igual como el pico. Igual como el pico, pero sabes que... Ya, pues eso nos cobramos cinco lucas, po, güey. Como que lo hagan buena, po. Sí, sí, me encanta. ¡Pum! ¡Pum! Y seis, que lo estuvieron seis. ¡Pum! Entonces, no era ninguna idea escrita. Puta, saqué risas. La pasamos bien. Tocamos harta música. En realidad, fue harta buena onda. Bueno, lo llevaron, lo llevaron, güey. Y... 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 Y puta, ya en la hora... Cuando ya eran como las siete de la mañana y tenías que hacer el recuento de lo que había salido mal. Era una gran noche. Solo teníamos ese enchufe roto. Bueno, la luz estaba. Nuestro amigo muerto ya estaba durmiendo. Había un... Una muralla tenía un pequeño hoyo. Pero... Podía pasar piola. Propio del frenesí. Y... Teníamos que solucionar lo del interruptor. Entonces, decidí... Decidimos ir a robar la pieza que habíamos roto. Al... Al mall nuevo, porque estábamos al lado. Uh-huh. Y... Fuimos al home center. Y... Como todos decían, estaba tirado. Sacamos la pieza. Llegamos de vuelta. Y la pieza no le hacía. Claro, porque... Es obvio que... Este carrete no tenía que haber pasado en la... Para mi papá. Y la pieza no le hacía. ¿Cachai que... Ya hay como 10 minutos contándole una historia que... Claro, ahí es... Ahí es el SD. Disculpa, disculpa. Pero con el home center yo ahí me... Sí. Y la pieza no le hacía. No, ya... Y la pieza no le hacía créditos. Y la pieza no le hacía créditos. Sí. Sí. Siento que nos vendieron una historia de LSD. Y es una historia de un go que fue al Zoymer. Y fue un enchufe malo. El go... Fue al Zoymer porque tenía que desaturar una verdad. Y no se fijó si la güera crua paleta, güey. Yo pensé... Yo pensé que era una suerte estas películas de aventura y droga. Y era un capítulo de... Hágalo usted mismo que se me la escucha. Un abrazo, compa. Un abrazo, chau, chau. Cuídate. Y lo que aquí es como con tragedia. Cuando yo me tuve un SD casi me piso un caballo y choqué en una van, güey. Hombre, qué bueno que... Creo que es más interesante que ir al home center, güey. Me pongo a tener de paleta, concha. Es que... Oye, la... La entrada la vamos a regalar nosotros a ustedes. Podrían ayudarnos. ¿Ellos? Es que nos podrían ayudar mirando en Twitter. Sí, nos podrían ver que está bajando. Para que usted seleccione a la gente, por favor. Nosotros estamos llameando. Oye, pero... Déjenme llamear un ratito. Muy buena, muy buena que la pieza no la hacía fue dicha como remate, ¿cachai? La que... Y la pieza no... Y la pieza no... Y un niño entonces decía, a lo que va, a lo que va. A lo que va. Y la pieza no la hacía. ¡Chau! ¡Woo! ¡Woo! ¡Fuya! Y no me van a creer. La pieza no la hacía. No, bueno. La pieza que compré en LCD, en el Soy Mac de Guantanera. No la hacía, güey. No la hacía. No la hacía. Vamos a tema. Para limpiarlo. Vamos, vamos a tema. Esto es Amigo Piedra. Él mató a un policía motorizado. Estamos de vuelta, queridos malandras, en el amor más fuerte. Hoy día lo estamos leyendo con el hashtag, el cariñito más fuerte, para que nos dejen sus mensajes ahí, sus mensajes de apoyo, sus saludos que hayan cuentando el programa. Para que nos comuniquemos, Puguen. Nos comuniquemos, conversemos, tengamos una comunicación así franca, directa, horizontal. Oye, amigo, quiero recordarles que paso un datito. Las entradas del show de Me ha ido bien, hoy día están agotadas, pero ya están en la venta, ya están en la venta las del próximo viernes. Qué bueno que subiste la fichicia agotado. Sí, es la pura foto. No, sí, uno lo hace para eso. Sí, 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 también la estrategia del teatro que tiene. Sí, pues sí. Así que las del próximo viernes ya están en la venta, primero de diciembre, si se quieren asegurar, están en weleaveapp.com y ese mismo día las boleterías del teatro. El teatro no venden boleterías durante la semana, pero si estuvieran muy urgido, si me dicen como, bueno, no tengo ningún sistema de compra en línea, escríbeme por Instagram y algo se puede hacer. Pero en general, weleaveapp y boleterías el mismo día del espectáculo y va a estar Garbo dibujando. ¿Qué voy a hacer en ese show, güey? No tengo idea. Honestamente, va a ser un, no tengo, tengo algunas cosas nuevas. Pero si está Garbo, está wele. Vamos a hacer un segmento con Garbo, tengo un segmento de la nostalgia. Es que como es un teatro y tengo un proyector y cuestiones, hay muchas cosas que puedo ir armando. Sería muy loco que lleguí y ponga el video de Frente Fracasado y los vayáis comentando, nada más. Sí, no, no, no. No, ni siquiera los comenté, los mostré, no. Y ni siquiera son de Frente Fracasado, son de CQC. Son del casting que hicieron para CQC. No, lo que me gusta del teatro y me gusta de este ciclo es que me permite un poco, Juan, probar chistes sin pasarlo tan mal. Porque no sé si coincidimos, si los malandras que anidan los micrófonos abiertos coinciden, que los micrófonos abiertos también hay cierta dificultad o más bien es contar chistes frente a comediantes. Entonces no siempre es tan bacán. No siempre es tan bacán. Y muchas veces no siempre sales con... Es que tú vayas a la fábrica de salchiches que va gente a verla, po. Sí, po. ¿Cachai? Nosotros hemos ido con Lucas al micrófono... Ahí estoy con los grandes. Yo he estado todas estas semanas presentándome en micrófono abierto y... ¿Y no te pasa un poco eso que después de presentarte unas cuatro veces ya veis el mismo público? No, sí, po. Un poco pasa eso, es igual de difícil. Sí, no, no. No es tan entretenido. Yo también... Fue como dos semanas que me subía todo lo que podía y ya la cuarta vez... ¿Fueron como dos semanas o fueron como tres años? ¿What on Farsante? ¡Pum! Pero no, pero... Sí, no, fueron como tres años. No, pero este año, po. Que un poco antes del Matugana para poder levantar algunas cositas para ese día, bueno, era súper difícil de... de ya como que ya en un momento vi a los mismos locos y era como... No, entonces ahora van a ver un Ignacio Sociedad original. Sí, me han atacado distendido, no distante, distendido. Y ya están a la venta en weleaveapp.com, las del primero de diciembre, para que la puedan comprar. Y eso, no vayan al Teatro de Dios que está lleno, lleno, lleno. Tenemos ganadores, tenemos ganadores ya para pulsar del día domingo y viernes, la pueden venir a buscar hasta las, hasta las cuatro, hasta las cuatro pueden venir acá en HUB. Agustinas 1564. Agustinas 1564, Metromoneda. Los ganadores son Belenarias. Agustinas. Buena Belen. Buena Belen. Christopher Carrasco. El Gusano. El Gusano es el tercer ganador. Enhorabuena, Gusano. Él, enhorabuena, el Gusano. Has ganado. Y el cuarto ganador es Sebastián Opaso. Felicidades, ¿eh? A todos los ganadores. A todos los ganadores. Vengan hasta las cuatro pueden venir a la radio a buscar. Agustinas 1564 y retiran su entradita para pulsar. Qué bueno que volvió el mítico Pum. Me ha ido bien el conversatorio. ¿Por qué no ha sido un conversatorio y querés hacer un conversatorio? Y el libreta, güey. Y el libreta. Uy, qué fome. Un conversatorio de comedia. Y con libreta. A mí me pasa que casi todas las cosas que son como sobre comedia me parecen tan latera, güey. Puta, ¿a ti no te gusta el conversatorio? Estoy cachando. No, a mí no me gusta la conversa, en general. Sí. La comunicación. Pero claro, cuando te invitan a ti a hacer el conversatorio, Felipo, güey, cobrando harta plata. Uy, que la gente lo cobra por conversatorio. Tengo que cobrar esa, güey. Y que vos andáis cobrando por conversatorio. Eso me gustaron, güey. Eso. Y bien penca que una, güey, en Lusach, andáis cobrando harta plata por conversatorio. En Inacap. Mira el, güey, desgraciado. En media hora sentado hablando de ti, güey. No, paradito. De ti y ni siquiera con chistes. De ti. Paradito, no. Ah, parado allá, ojo. Sí. Ahí, 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 está bien. No, no, iba ahí por los cabos y todo. Sí, está bien. Y me tienen que pagar esa, güey. Oye, qué buena que eso lo pensaste y se te escapó. Pensaste en voz alta. Sí. Estaba pensando en vos, me tienen que pagar. Fue de verdad. Fue de verdad. Bueno, si quieren llamarnos pueden hacerlo ahora o si no, ya. Claro, quedan cinco minutos de programa. Quedan cinco minutos y si no, oye, si no ponemos una canción y chao, no vas, güey. Chao. Y chao, no vas, puy. Mira, la guay se puede. Oye, llamamos a la canción. Se puede acabar ahora. ¿Se puede acabar ahora? Si la guay has conatada o se puede acabar ahora? Nos pueden llamar ahora al 226204751. Si quieren hablar y si no, o no, o si quieren nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. O sea, porque si es una o la otra. Nosotros, nos vamos a tener para los güeyes. No. Así de simple, ¿cachai? Ya no nos están intentando mirar los cocos. Me quieren mirar los coquitos. Puta, puta la güeya. Puta la güeya. Mira, ahí llamó a alguien, ahí llamó a alguien. Qué bueno, qué bueno. Aló. Aló. Hola. Ay, qué amenazada. ¿Cómo están? Bien, bien, ¿con quién hablamos? Con Manuel. Bueno, Manuel. ¿De dónde llamáis? Llamo a esta social. Buena, buena, buena. ¿Qué nos contáis, Manuel? Oye, vamos, te voy a contar una historia, güey. Cuéntela, güey. ¿En qué están ustedes? En la radio, relajadito, güey. Puta, acá echando la talla, comiendo unas buenas... Estaban piodas, estaban piodas. Comiendo, disfrutando unas chip chocs, güey. Sí. Oye, crecen que yo soy de... Soy de Porto Arapa, güey. ¿Ya? Buena ciudad. Sí, es bonito, güey. Ya, pues, güey. Y, por eso, hay mucha gente... Yo, yo estudio aquí en Santiago, yo soy de padres separados. Como la mayoría de la persona. Sí. Y, güey, yo estoy aquí en Santiago, la guay estudiando. Y mi viejo vive allá. Y tenemos un grupo de amigos, ¿chech? De Porto Arapa. Y mucha gente del sur que esto era Valdivia, a la guay. Y, güey, nos pasó una hueá. O sea, a mí... Ya voy a decir que le pasó a mí, güey. No voy a decir que me pasó a mí. Y, güey, estaba carreteando en Porto Arapa, ¿chech? Me empecé a enganchar una mina. Una onda. Salí de las piscolas. Y yo felicito. Me empecé a enganchar una mina. No, es que soy un romántico como Luquita. Bien, 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 compadre. Sí, me empecé a enganchar una mina. Buena onda. Ya. Ya. Hoy me estábamos en la casa, ¿chech? Fue en una pieza. Hablando. Buena onda. Y me empecé a comer. Pues me empecé a comer. Bueno, ya pasó. Ya pasó. Empecé a pasar cosas. Vaya. A ver por. A ver por. A ver. Vaya. Y no me dejaba. O sea, no me dejaba hablar de las tetas. Ya. Ya, güey. Pero qué le pasa, qué le pasa, mi camión, güey. ¿Qué le pasa, qué le pasa, qué le pasa, qué no aguanta? El conflicto. No te dejaba. El conflicto que resume el problema existencial. Es el nombre del siglo XXI. Sí. No me dejaba agarrar las tetas. Pero estáis en situación que estáis dando besos. Imagino, cariño en el pelo, agarrando cintura. De pronto tus manos dicen como, es hora de dar un paso más allá. Vamos, chicos. Es hora. Vais subiendo la mano. Un pequeño paso para Manuel. Un gran paso para la humanidad. Te vayas acercando al sector de la glándula de Amaria. ¿Y qué pasa? Una mano te toma de la muñeca y te cambia posición. Pero quizás los llamados fueron particularmente diferentes a la gente que nos llama naturalmente. Me sorprendió. ¿Y qué pasó? Te desanimaste. Simplemente. Simplemente. No, perdé. No, ya. Ya habíamos pasado a otra fase. Yo no voy a dar a las tetas, güey. Ya, pero... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué güey! Pero, por qué no molesta tanto. Pero, pero, ¿puedes ser más específico? Déjame suponer. Estaban llegando al punto como que ya estaban teniendo relaciones y no te dejaba tocarle las pechugas. Eso. Eso. Ya, pero podemos reparar en dos cosas. Ah, igual está, ya, ya. Porque hoy Benito dijo pechuga, ojo, como tercera vez en la historia del programa que se dice pechuga. El que teta está muy feo, güey. No, el pechuga suena menos pedófilo, güey. Sí, es que pechuga suena elegante. Ya, ya, deja cambiarla. La tetita. Pero no, y lo que me pasa también, Manuel, es que quizás... Siempre viendo el vaso medio vacío, si estaban ya... ¡Estabias haciendo relaciones, hombre! Sí, pero no sé, lo que me enchuchaba, o sea, no lo que me enchuchaba, sino lo que me... No sé, pero me descolocaba. Pero es que a lo mejor ella, quizás, quizás ella tenía algún... Un lugar de paso. No, yo creo que tal vez ella tenía algo que quizás no le gustaba, sus pechugas, o las tenía sensibles por algún motivo. Espérate. Quizás te encontrabas asqueroso. Espérate, y me decía así, no, 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 y la güey... Ya, filo, al final. Por ahí va. Por ahí va. Quizás se odiaba por estar contigo y quería guardar algo para ella. Quizás... Quizás, quizás, quizás la depresión no le permitía ver, pero todavía había algo de lucidez en su mente. Dijo, quiero guardarme algo de este delincuente. ¿Puedo, puedo, puedo... Con algo, se voy a ir con algo a hacer con mi dignidad. ¿Se me permite una licencia ordinaria? ¿Una licencia ordinaria? Por favor. Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, teníais las uñas muy cerdas, muy cerdas. Las uñas negras, güeyón. Entonces, la está ahí tocando, la está ahí tocando. Y le dijo, no, no, compadre, compadre. Esos dedos con las uñas cochinas, no. Me quedo con el dedo sin uñas. Listo. Y con eso, juegue con los guantes dedos de retiro. Y hemos recuperado la democracia para este país. Había un programa tan bonito, güeyón. Tan bonito. Me quedo con el dedo sin uñas. Pero... Terminamos con eso. Un abrazo. Gracias a todos. Gracias por escuchar. Bienvenido a Chile. ¿Te ha terminado la historia otro día este güeyón? Sí, sí. Chao, chao. Ya va otro día. Chao, chao. Oye, bienvenido a Chile. Chao. Hay senadores que apoyaron la dictadura en el Senado. Hay milínicos libres. Hay diputados que no hacen la democracia. Y venitos. Deos sin uñas, deos sin uñas, güeyón. Así es Chile ahora, que le va bien. El eterno retorno. Los hombres usamos muy chidos, güeyón. Todo se repite. Chao.